Hasta la fecha teníamos una estación de rebaje parecida, casi idéntica, de la misma potencia ubicada en el hipódromo o al lado del hipódromo. Esto es una instalación igual, de la misma capacidad, más moderna, más actual, que daría respaldo absoluto a la otra instalación. Tanto la estación de rebaje de la punta 1 como esta, la punta 2, tienen capacidad para aumentar al doble de su capacidad actual instalada. O sea, estamos hablando entonces que puede aumentar 10 MVA, porque está proyectada y tiene el espacio para hacerlo, igual que la otra. El hecho que esté en ubicación extrema opuesta al otro rebaje, está hablando de una simetría de abastecimiento de energía. Y además hay una particularidad, que es que esta estación de rebaje está conectada a la red de 33 kV que tiene la provincia, lo que implica que se puede alimentar de energía en 33 kV desde la ciudad de San Luis o desde la zona norte de la provincia. Actualmente estamos construyendo una estación de rebaje parecida, de menor tamaño, en la localidad de Carpintería. Y estamos haciendo también una línea de 33 que va a alimentar esa estación de rebaje. Estamos invirtiendo fuerte en sistemas informáticos durante todo el año para seguir cambiando nuestra gestión de distribución, mejor atención del servicio. Vamos a instalar un trafo grande de potencia en Villa Mercedes, estamos hablando de 60 MVA de 130 a 13, un rebaje acá en la zona sur, similar a este conceptualmente, pero ahí más chico en tamaño por la zona donde está, en la zona de la variante sur, para todos los barrios que se han instalado en los últimos dos o tres años. En la ciudad capital, claro, en la variante sur de la ruta 7. Seguir con este crecimiento, seguir mejorando instalaciones, seguir tecnificando y esto es donde estar acompañando tecnológicamente que hay muchos cambios que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!